¿Cómo se puede evitarlo? Me acompaña para hablar de ese tema. Bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muchas gracias, un placer. ¿Cómo evitar el ser víctimas de estafas? ¿Cuáles son los pasos comunes que se deben tener? Mira, Félix, lamentablemente evitar el robo de identidad o el fraude tributario muchas veces es imposible. ¿Esa es la estafa más común que hay? Es la estafa más común y es la que más va en crecimiento. Uno puede tomar todas las medidas para protegerse y aún así puedes caer víctima. Pero hay muchas recomendaciones. Pero siempre es mejor algo que no hacer nada. Exactamente. Tomar pasos para protegerte y proteger a tu familia. Uno de los consejos que yo siempre le digo a las personas es que no le den el número de seguro social a nadie. Uno va mucho al médico y te lo piden. Bueno, no hay que darlo. Pon los últimos cuatro. Ahí tenemos, si me quieres ir comentando, ahí tenemos algunas recomendaciones. Están en pantalla para que lo vean los televidentes. Me gustaría que, por ejemplo, la primera es no cargue con usted su tarjeta de seguro social. Eso es elemental. No hace falta. No la cargue. Guárdala en un lugar seguro en tu casa, en un lugar preferiblemente bajo llave y no le des tu información a nadie, ni siquiera en el médico, porque con tu tarjeta de seguro, tu licencia y los últimos cuatro pueden saber tu identidad. Tampoco cargar con el número tributario de identificación de contribuyente. Tampoco. No cargar con ningún número de tu... Ese es el item, el número que uno usa para propósitos de impuestos. No lo carguen contigo. No le des, como dije a nadie, tu número de seguro social. Hay muchas veces que te piden los últimos cuatro números. ¿Se debe dar eso o tampoco? Los últimos cuatro números no es, o sea, si es para algo, para, por ejemplo, el médico o vas a comprar un carro, usualmente para eso sí tienes que dar tu número de seguro social, pero es algo que tú vas a iniciar. Es diferente. Hay que tomar medidas también. No dejes que se queden con esa información. Asegúrate que rompan el papelito cuando tú te vayas de ese lugar. Seguimos ahí con la gráfica, Alejandra. Proteja su información financiera. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, primero que todo, cuando recibas en tu casa correspondencia, guárdala en un lugar seguro. Si recibes ofertas para tarjetas de crédito, asegúrate que las vas a cortarlo en pedacitos para que no deje ningún rastro. Revise tu crédito cada 12 meses, pero hay otra forma que se puede hacer. Tú puedes hacerlo cada cuatro meses en vez de cada 12 meses gratis, porque cada buro de crédito te va a dar uno cada cuatro meses. Entonces, en vez de cada 12 meses puedes hacer uno cada cuatro meses y siempre toda la información personal en tu hogar, en un lugar seguro bajo llave. Claro. ¿Cómo podemos proteger o asegurar esa información personal? Como, por ejemplo, tenemos mucha gente, acumula en la computadora demasiada información. ¿Cómo se protege esa información en la computadora? Comprando siempre o asegurándote que tengas algún protector, antivirus. Hay muchos que incluso son gratis, que puedes bajarlo de tu misma computadora. Ahora hay otros que venden. Asegurarte que tienes todas esas herramientas. Ahí tenemos también algunos, si quieres también seguirlos, explicarnos un poco más sobre algunos que tenemos ahora ahí en pantalla. Sí, cambiar las contraseñas y que no sean fáciles tampoco, algo que no sea fácil para otras personas poder adivinar. No le des a ninguna persona desconocida información personal tuya. Ahora, en esta época tributaria es importante, Félix, que las personas sepan que el IRS nunca se va a comunicar contigo por correo electrónico. Puede ser que te llegue a tu correo electrónico algo que con el logo del IRS, que parezca que de verdad es oficial y te diga que recibieron tu declaración. Siempre es a través del servicio postal. Siempre por correo. Nunca va a ser, Félix, nunca va a ser por correo electrónico. Eso inmediatamente ni lo abran. Hagan un forward, un reenvío a la dirección que se dice phishing.irs.gov para nosotros poder comenzar una investigación. De nuevo es phishing. Arroba irs.gov. Y para mayor información sobre cualquiera de esos temas que estamos hablando, pues se puede entrar también a irs.gov, de gobierno GOV. Exacto. Ahí hay mucha información en español. Todo lo que tú necesites, pon en la casilla de búsqueda el tema. Y hay mucha información en español. Hay videos en español. Mucha información para la comunidad. El tema de preparar la declaración de impuestos. Recomiéndase que se haga con un contador, se vaya a un lugar especializado. Hay mucha gente que dice que no, no, yo lo preparo yo mismo y lo envío. ¿Cómo se debe hacer? Bueno, las personas que ganan 52 mil dólares o menos pueden ir a muchos sitios en el condado Miami-Dade gratuitamente. Estas son personas que fueron certificadas por el servicio de impuestos internos, por el IRS, se cogieron unos cursos y van a hacerlo automáticamente en e-file. Esos son 52 mil dólares o menos. Más de 52 mil. Más de 52 mil. Hasta 58 mil. Pueden hacerlo uno mismo también en irs.gov, viendo el enlace que se dice Free File. Y ahí te va a dar varias compañías que se han unido a nosotros y proveen sus servicios gratuitos. Ahora, más de 58 mil. Yo siempre recomiendo ir a un preparador de impuestos recomendado. ¿Alguien que tenga ya años haciendo esto? ¿Cómo se sabe quién es una persona realmente recomendable, como decías tú? Te digo eso por lo siguiente. Normalmente, cuando uno va a una persona que tiene un título, que es especialista en algo, esa persona es responsable por lo que hace. En relación a las declaraciones de impuestos, uno va a un contador, el contador sí tiene un número, lo pone, etcétera, etcétera, pero el único responsable por lo que salga ahí es uno, no es el contador. Exactamente, acabas de decir lo correcto. Hoy en día, muchas personas pueden obtener lo que se llama el PITEN, que es el número para preparador de impuestos. Y lo puede hacer cualquier persona, aunque no tenga su CPA. Yo digo recomendable cuando ya conoces a una persona, un amigo, que ya lo viene saliendo. Que ya ha tenido una buena experiencia. Una buena experiencia. Alguien que el día de mañana tú tienes una pregunta y va a estar ahí, no que va a cerrar el local. Alguien que no te prometa cosas, primero que te diga, mira, te voy a conseguir 3.500 por cada hijo, sin saber lo que tú ganas, qué edad tienen tus hijos, si vas a hacer tu declaración solo. Hay que huir de todas esas promesas maravillosas, porque no funcionan. Exactamente, hay que tener cuidado. Hay otro número telefónico que quería dar, un par de números que tengo bien rápido. 1-800-908-4490, extensión 245. Repito, 1-800-908-4490, extensión 245. Eso es para fraudes, ¿correcto? Para cualquier persona que piensa que ha sido víctima de fraude, debe de llenar el formulario 1-4039. Esto es alertando al IRS, mira, hay algo sospechoso, tengo temor, entonces el IRS va a estar en alerta. Y el otro número, ya tengo que irme, es el 1-800-829-1040. 1-800-829-1040, eso es para información general para el IRS. Y como dicen, toma chocolate y paga lo que debes. No sé si lo habías escuchado anteriormente. Gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.